Y bueno, a continuación iniciamos con el delineado del último dibujo De la primera semana del Inktober y yo sé que tú estás viendo este video el día lunes Y es por el simple hecho que ayer tuve un problema y no pude terminar con la edición del video Para así poder subirlo el día de ayer porque correspondía al día de ayer Así que les pido mil disculpas por eso Más tarde van a ver el video, en este caso de Batman Porque la segunda semana va a estar destinada a personajes de DC Comics En este caso el primero que vamos a hacer será a Batman Pero esto ya lo verán más adelante Ya hablando de este dibujo en sí Vemos que estoy dibujando a Ojo de Halcón Pero decidí hacerlo también con el Hombre Hormiga Ya que como la primera semana duraba solamente 6 días En este caso del Inktober No me daba digamos los días para dibujar a todos los personajes de los Vengadores Entonces recordé esta icónica imagen de los cómics Que es cuando el Ojo de Halcón va a disparar una flecha Y en ella tiene al Hombre Hormiga Y pues me pareció perfecto para de esta manera incluir a los dos personajes en un mismo dibujo Y la verdad que me gustó muchísimo de hacer O sea es un dibujo en un estilo cómic muy muy clásico Este es un cómic de verdad de hace muchos años cuando salió esta portada Pero que me gustó muchísimo de hacer Igualmente mencionar de que utilicé en menor medida el Pendlet Pocket Brush Utilicé más en este caso mis estilógrafos Ya que pues se me hacía más sencillo el dibujo del Hombre Hormiga Es bastante pequeño Entonces digamos que no tenía tantas posibilidades de detallarlo Con el marcador en punta de pincel Se me iba a hacer bastante difícil Pero como puedes ver aquí lo estoy utilizando Y voy haciendo algunas sombras Pero como siempre cuando son las zonas más grandes Utilizo un marcador Sharpie Porque así me ahorro tinta del marcador en punta de pincel Y así lo puedo utilizar para más dibujos Aquí como puedes notar estoy haciendo ya las sombras Y el detallado del brazo Que bueno ajusté un poco ahí el tamaño En cuanto a la sombra que había en la parte inferior Y pude ajustar así de mejor manera El brazo izquierdo del personaje Aquí fui haciendo algunos detalles Algunas líneas Con el estilógrafo En este caso utilicé de 0,1 milímetros Y la verdad que fue un dibujo bastante interesante de hacer Se ve sencillo pero tardé bastante Ni yo mismo sé por qué Pero sí tardé lo suyo La verdad que yo creía que iba a ser un dibujo muy sencillo de hacer Pero no porque tiene un detalle bastante avanzado Y yo creo que también el hecho de que esté haciendo A los dos personajes el dedicarle Tanto el hombre hormiga como a ojo halcón Fue lo que hizo que me tardara un poco más Haciendo este dibujo Pero dentro de todo me gustó muchísimo hacerlo Y me pareció que quedó con un muy buen resultado Como les digo me encantaría en un futuro Tomar alguno de estos dibujos Que estoy haciendo en el Inktober Y colorearlos Es decir hacer algunas publicaciones Coloreando estos dibujos Y ver que resultado Me puede quedar Yo creo que puede ser Unos videos muy interesantes De cara a futuros videos en el canal Y bueno ya a este nivel Lo único que quedaría sería Agregar algunos detalles de profundidad en el traje Y algunas pequeñas líneas Para así darle un toque más especial A nuestro dibujo Y ya prácticamente lo tendríamos totalmente terminado Y bueno aquí tenemos el resultado final del dibujo La verdad que me gustó muchísimo hacer A este personaje Ya hicimos a los Vengadores Y más adelante Haremos a personajes de DC En este caso de la Liga de la Justicia Recuerden que más tarde subiré el video de Batman Así que estén muy atentos al canal Aquí como último paso lo que hice fue agregar Una línea con el marcador de gel blanco Esto para darle continuidad A lo que sería el cable del arco de Hawkeye Así que bueno de verdad Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden apoyarlo con su like Y dejarme su opinión en los comentarios Y bueno ya llevo viviendo dicho todo esto Yo me despido Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!